Las cosas claras para La Paz. La Alcaldía apoyará a los productores de Jampaturi en la venta de sus hortalizas. ¿Cómo podemos apoyar al Gobierno Municipal de La Paz a estas carpas solares? Si bien hay una ley municipal del fomento de huertos urbanos, no solamente en la ciudad de La Paz, por eso que estamos visitando, y cómo podemos coadyuvar en la comercialización de sus productos. Y también los abonos son orgánicos, y eso es muy importante para el consumo de la población, para que tengamos también salud. Gracias por ver el video.